. Diariamente, cuando no tengo nada que hacer, abro mi celular y lo primero que hago es entrar a TikTok. TikTok es una aplicación que te da herramientas para divertirte. Te da videos con los que te puedas burlar y pasar un buen rato. Ustedes pensarán que esto es una pérdida de tiempo, que no estoy haciendo nada, no hago nada productivo. Y capaz sí, tienen razón. Pero hay veces que este algoritmo me envía cosas que hacen mi cabeza a pensar, la ponen a volar. Como hace algunos meses, este algoritmo me recomendó un video en donde una persona interpretaba dos situaciones y también hacía el rol de un padre y un hijo. En esta primera situación, el padre estaba trabajando en su escritorio, todo ocupado por toda la carga laboral del día. Y su hijo, con una duda que tiene de su tarea, algo que no entiende, acude a su padre a preguntarle. Pero en esta situación, el padre le responde todo cortante, todo frío, y le dice que no, que se vaya, que no tiene tiempo para él en este momento. En la segunda situación, ocurre exactamente lo mismo, pero lo distinto es la respuesta de este padre. Este le responde que en este momento no lo puede ayudar, pero que después, cuando tengan algún tiempo, que los dos ya estén desocupados, se pueden sentar juntos y él puede resolver su duda. Y capaz, después de esto, pueden ir a comer un helado, a hacer una merienda. Cuando nacemos, cuando estamos viendo por primera vez esta luz en este hospital, no sabemos dónde estamos, no sabemos quién nos va a agarrar, quiénes son las personas con las que vamos a convivir el resto de nuestras vidas. Y este proceso lleva tiempo, toma un tiempo saber qué estás haciendo ahí. Eso también pasa cuando los niños crecen y se transforman en adolescentes. A ver, Asturi, una psicoanalista argentina, afirma que estos niños pasan por tres etapas, tres duelos. ¿Pero qué es un duelo? Es la pérdida de algo, o de alguien. En el primer duelo, estos niños pierden su identidad infantil. Ya no les gustan las cosas que antes les gustaban. Por ejemplo, una caricatura que antes le parecía tan divertida, ahora le parece súper aburrida. El segundo duelo consiste en su cuerpo infantil. Ya antes, la ropa que antes cabía ya no entra en la casa, se puede golpear con todas distintas cosas porque ya su cuerpo es distinto. Y el último duelo es esta pérdida de estos padres infantiles. Estos padres que eran tus superhéroes, que antes lo podían hacer todo y que tenían la respuesta para todo. Hay una cita del psicoanalista estadounidense Erickson que dice El adulto es el frontón necesario para que el joven tenista hiciera sus prácticas, se probara, probara los golpes, mejorara sus tiros y resultara, no sin desgaste para el frontón, un adulto hecho y derecho. Este tenista y este frontón los podemos interpretar como el adolescente y el adulto, su padre. Y en esta situación hay como una competencia, hay una ida y vuelta. ¿Y qué se utiliza en esta competencia de tenis? Una pelota, una pelota de tenis. Y yo la voy a interpretar como la comunicación. ¿Qué pasa si esta pelota se daña, se ensucia, se desvía, si alguien hace un honrón y la envía al otro lado del campo? Por eso llegué a la conclusión de que para una buena relación entre un adulto y un adolescente es la comunicación. Por eso los invito, tenistas y frontones, a hacer que esta pelota nunca se despide. Queda, sí. Queda... 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 Gracias.